Gracias, gracias Magachita. Bueno, ya estamos listos para nuestro primer juego aquí en Compate Junior. Y vamos a hablar entonces, este se llama Cornetazo Extremo. Y para ello, nuestro querido Bozarrón, que en realidad le vamos a cambiar el nombre porque tiene una vocecita. Así que, vocecita, por favor, cuéntame cuáles son las reglas de este juego. Gracias Marce, las reglas son súper sencillas. Tal y cual lo hemos visto en Combate de la Noche. Esto consiste en que suena una canción y el combatiente que se acerpa a la canción tiene que correr, cruzar los obstáculos, sin caerse, por cierto, ir despacio, procurando tener mucho cuidado y tocar la corneta. Una vez que toque la corneta, se acerca a un Marcelo Cornejo y dice bien el nombre de la canción o el nombre del artista que interpreta esa canción. Es súper sencillo. ¿Lo entendieron chicos? ¿Lo entendieron chicos? Ok, directores técnicos que están clarísimos, tienen cinco segundos para contestar la respuesta correcta. Ok, entonces, ahora sí, mucha atención a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate de uno! Ok, arranquen entonces, ahí lo vemos, rapidito. Uy, toco la corneta, eso. A ver, ¿se sabe la canción? A ver, venga para acá. ¿Cuál es esta canción? Que la guapa que te venía bajo de la llave. No tienes que cantarla. El nombre, el nombre de la canción. A ver, pero se la sabe, se la sabe. A ver, se la sabe. Guapa, guapa. A ver, alza, abre, a ver, vamos para allá. Ok, dime, ¿te sabes algo de la canción? ¿Le puedes poner otro? A ver. ¿Qué dijeron? A ver, dígale. Alto, alto, dígale. A ver, ¿puedo cantarla? Sí, canta. Que guapa que te ve debajo de la luna. No se lo puede cantar, no se ninguna. Ok, listo entonces. Entonces este punto primero es el equipo naranja. Le recuerdo, chicos, producción, producción me está llamando la atención. El reto consiste en que se sepan bien el nombre de la canción o el nombre del artista. Hagamos algo, Salomónico. A ver. El punto no es ninguno para ninguno de los dos equipos, porque obviamente el niño que cantó Justin interpretó la canción. Pero esto consiste en que digan el nombre de la canción o el nombre del artista. ¿Cómo fue que estuvo bien? Hagámoslo como prueba, ¿sí? Perfecto. Entonces arrancamos nuevamente, vocecita. Ok. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Comparte y uno. Arranca entonces. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ok, equipo naranja. Venga por favor acá, Milena. Venga por acá. Ok. ¿Qué canción es? ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es su artista? Guapa. Guapa. No, mi amor. Eso fue ya la anterior. Ya pasó, guapa. Entonces, ¿usted lo sabe? Justin Bieber. Justin Bieber. Así es. Ok, efectivamente. Punto para los azules. Justin Bieber. ¡Escúchame, Marcelo! Dígame. Marcelo, niños, pongan atención. Una vez que escuchen la canción, empiezan a correr. No antes. Ok. Así que una vez que escuchen la canción, empieza la competencia. Listo, listo, vocecita. Entonces, estamos atentos. Se viene el tercer tema, por favor. Respiro del traje. A ver, ahí sonó entonces. Uy, los naranjas están rapidísimos. Bueno, a ver, Manuel, Steven, cuénteme, ¿cuál es el tema de la canción? ¿Cuál es el tema? ¿O quién lo canta? Hola, Ricky Martin. Sí. Perfecto. ¿Y el tema, usted lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Qué decimos? Punto para los naranjas. ¿Válido? Ok, listo entonces. Es válido. Punto para los naranjas. Ok. Ya saben, tienen que decir o el artista o la canción, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente tema, por favor. Escuchenlo primero, escuchen. A ver, ahí va, ahí va. A ver, vaya, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Ello, bien! Ok, venga, Madeline, por favor, venga, venga. A ver, ¿cuál es el nombre de la canción o la artista que lo canta? Violeta. ¿Cómo se llama? Violeta. ¿Violeta? Violeta, vamos a verlo. No, 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 no. Bueno. ¿Ah? ¿Es Violeta? Sí, dice que sí. No, no le válido, porque sí. Muchos lo reconocen en Latinoamérica ella como Violeta, pero el nombre es Martina Stouser. Ah, ok, perfecto. Pero lo canta también Violeta. Es lo que yo creo, pero producción. A ver, si lo confirma, por favor, producción. A ver, si nos confirma Violeta. A ver. ¿Cómo se llama la canción, a ver? Al menos, ¿cómo se llama la canción? No me den la espalda a la cámara, por favor. Ahí. ¿Usted lo sabe el nombre de la canción? Frozen. Frozen. No. Ok, es la película, mi amorcito. Entonces, no hay ninguno de los... Nadie se lleva el punto. A todos continuamos. Nadie se lleva el punto. A ver, según dice Vocecita, nadie se lleva el punto. Vamos a ver un momentito, por favor. La canción era Libre Soy y la interpreta Martina Stouser. Ok, Libre Soy. Puede ser Violeta, pero Violeta es el nombre de... A ver, a ver, un momentito. ¿Qué es lo que pasa, Yemal? Nada, que los padres están reclamando que era Violeta. Pero si la canción de Frozen la conocen así tradicionalmente, a Violeta también la conocen así, entonces no era válido. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos dice la producción? El punto no se lleva a ningún equipo. No lo gana ninguno de los dos equipos. Por favor, atención al siguiente tema. Ahora, por favor. Vea, uy, salió solo uno. Vaya, ahí va César. Y también va Juliana. Vaya, que después cada quien su santo toca la corneta ya, Juliana. A ver, César, ¿lo sabes? Gente de zona con Marántone. A ver, es gente de zona. Es gente de zona con quién? Marántone. Muy bien, perfecto. Entonces, punto para los Naranja. Ok, rápido. Azules, pónganse pilas. Siguiente tema, por favor. A ver, vamos. Ahí va Mago de Steven. Y va Eric también del equipo azul. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tocar? A ver, Eric tocó primero la corneta. Venga, Eric, venga. A ver, ¿se sabe el tema? Tiki, 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 tiki. A ver. A ver, a ver. No es tiki, tiki, pilas. O sea, el nombre de la canción es... Tiki. Tiki, no es tiki. A ver, a ver. No la podemos cantar. Tiene que decir el nombre o el artista. Y no es tiki, 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 tiki. Eso con otra letra. Mírame, ahí te estamos ayudando. Ok, listo, pasó cinco segundos. No es el próximo tema, por favor. Atención. Vamos a ver. Ahí se la música, por favor. Vamos. Ahí lo tenemos. Vaya, uy, casi, casi, casi. No, no tocaste la corneta, mi amor. Venga, venga. A ver, Milena. Venga, Milena. Mirándose ya. Mirándose ya. ¿Cuál es el nombre de la canción o el artista? Ah, ok, gracias. Ni el nombre de la canción. Ok. Vamos a ver. No me dé la espalda, por favor. A ver. Prince Roy. Prince Roy. Está bien. Está bien. Efectivamente, punto para los azules. Estamos listos, entonces. ¿Me pueden indicar cuánto vamos, por favor? Van empates. Van empates. Ok. Atención. Próximo tema. Ahora. No salgan todavía. A ver, vamos ahí. Vaya. A ver, Manuel Steven, del equipo naranja. El disco chino. Disco chino, punto para los naranjas. Vaya, Dimitru. Eso, ahí va con la velocidad que lo caracteriza Dimitru. Ok, vamos, Dimitru. Vila, Dimitru. Vamos. Próximo tema. Open Gangnam Style. Este es el último tema. Open Gangnam Style. Vamos. Ok. Madeline, venga, por favor. Madeline, venga, por favor. A ver, ¿cuál es el nombre del tema o del artista? Vamos. ¿Usted lo escuchó? Por eso salió corriendo. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Sí, efectivamente. Lo dijo. Ok. Producción, indíqueme. Mi querida vocecita. Van empate. Venga aquí en Combate Junior. Cuénteme. Están empatados. Ok. Mientras tanto, vamos a ver. A ver, aquí va a reclamar algo el DT, que es el único que puede reclamar. Por acá, sí, yo soy la persona que puede reclamar, pero acá mi combatiente fue la que vio todo. A ver, ¿qué ha sucedido? Naomi. Van 4-1. ¿4-1? ¿4-1? 1-1. 4-1. ¿Y de dónde sacaste 3 más tú? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cuénteme. ¿Eso es lo que ustedes cuentan? O sea, ¿ustedes están seguros que van 4-1? Sí. ¿Sí? ¿Será que... Steven hizo dos, el disco chino y otra más, que aparte... Ok. Ya. Vamos a chequearlo. Escúcheme lo siguiente. Vamos primero a chequear quiénes fueron los ganadores, si hay un empate o no. Pero mientras tanto, vamos a ver un pequeño video de las actividades que el día de ayer realizaron el equipo naranja y el equipo azul de Combate Junior. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Los locos! ¡Se escaparon! ¡A grabar, a grabar, a grabar! ¡Ay, está caliente! Véannos a nosotros a las nueve de la mañana en Combate Junior, en el Club de la Mañana. ¡Eso! ¡Azul! Eso, él desaprendió la lección. Bueno, aquí ya vemos cómo los Combate Junior ya están alimentándose aquí. La papa para los... la fuerza. Tú sí comes todo. Deja verte, no me mientes. No, aquí, ¿tú qué estás comiendo? ¿Qué comes? Pollo. Pollo, ¿qué más? Arroz, con puré. ¿Y la sopa? ¿No te gusta? Aquí ya vemos, mire, es que ella sí es de buen diente. Ella tiene carne, ella tiene toda su fuerza en su cuerpo. Es así, toma, ¿qué caldo de qué es este? Hola, hola, ahí estamos, ahí estamos. Devuelvo el micrófono, entonces. Muchas gracias. Ok, esas fueron las actividades que hicieron nuestros equipos azul y naranja. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Otro problema. ¿Qué polémica hay ahora, Jimar? El siguiente concursante. Hermana y Karina. Una consulta, producción. Como es el desempate, el DT tiene la orden de poner a cualquiera de su equipo hasta donde yo sea. Ok, listo, no hay problema, está bien. Ok, el desempate se viene, entonces. Vamos a ver la música ahora. A ver, ahí salió. Ok, vamos a ver. A ver, Manuel, Steven, ¿cuál es el tema? El caballito de palo. Caballito de palo, efectivamente. Este punto es del equipo naranja. Bueno, muchísimas gracias. Con esto terminamos. Hasta mañana, igual, nos esperamos. Mañana, 9 y 40, el Combate Junior. ¡Gracias! Echad para el pacte, alzado cuando se toca del batán. Y la tristeza, echaba afuera. Los aburridos, echaba afuera. La mala vibra, echaba afuera. Echaba afuera, echaba afuera. Y la patía, echaba afuera. Los semillos.